El Consejo Estatal Electoral realizó esta mañana la final del Foro de Debate Político Juvenil con el objetivo de motivar la participación de los jóvenes en los asuntos de actualidad y despertar su interés en la vida política. Sara Blanco Moreno, consejera propietaria del Consejo Estatal Electoral, mencionó que buscan crear espacios necesarios para promover la educación cívica, orientando acciones hacia jóvenes, niños y la ciudadanía en general a través de actividades como el Foro de Debate Juvenil celebrado. Blanco Moreno afirmó que el Consejo Estatal Electoral está satisfecho con la nutrida participación lograda entre los alumnos participantes y que esto es lo que impulsa a continuar organizando este tipo de eventos a favor de la comunidad. Contamos con el programa Participa, Democracia, Misión de Todos, cuyo objetivo es crear los espacios necesarios para promover la educación cívica, orientando las acciones hacia los jóvenes, jóvenes, niños y la ciudadanía en general. El debate sin duda que retroalimenta quienes lo practican y enriquece el acervo de quienes lo escuchan. Permite con mejores elementos formar opinión sobre los temas que se exponen. Durante las etapas de esta convocatoria participaron alrededor de 70.000 estudiantes de todo el Estado, de los cuales seis demostraron por qué han sido los finalistas al confrontarse en una serie de debates cara a cara frente al resto de sus compañeros en las instalaciones del Auditorio Cívico del Estado. Para elimparcial.com, Juan Enrique Hernández.